Con dos impactos de arma de fuego fue localizado un sujeto sin vida. Los hechos ocurrieron sobre la calle Montes Apeninos al cruce con Sierra Morena, esto en la colonia Independencia Oriente de Guadalajara. Vecinos fueron quienes reportaron a las líneas de emergencia de 911, donde refería haber escuchado varias detonaciones y un vehículo alejarse a toda velocidad. Al arribo de los oficiales se percataron de que esta finca se encontraba abandonada, cuyo interior se encontraba una persona inconsciente. Paramédicos fueron quienes confirmaron que trataba de un hombre de aproximadamente 50 años. Mismos confirmaron el deceso presentaba dos impactos de arma de fuego sobre el rostro. Cabe señalar que en esta finca, meses atrás, había ocurrido un incendio. Peritos de ciencias forenses realizó la toma de indicios en el lugar. Con imágenes y voz informativa, para Tráfico Noticias y AMJ Noticias, Mayla.